Hoy, despérete con ganas de besarte Tengo una sed de acariciar Recorre darme a ti y no soltarte Eres tan embriagante Eres tú, eres tú Quiero contemplarte sin contar el tiempo Dibujarte con mis puros recuerdos en mi mente De marcar en tus labios tu beso Desde aquel otro momento Eres tú, eres tú o no Me encanta verte, tenerte, abrazarte Cuando estoy a un lado de ti Todo lo bueno de mí Y flores, eres tú Encima de una preciosa energía Es tu alma que envía señales a mi cuerpo Porque estoy sintiendo ese aroma de ti Que me invita a la sello Tenemos planes diferentes Pero tú siempre en mi mente Pues mis venas tan sutilmente Disfrutan tanto quererte Y así suena el conjunto Cáope Me encanta verte, tenerte, abrazarte Cuando estoy a un lado de ti Todo lo bueno de mí Flores, eres tú Encima de una preciosa energía Es tu alma que envía señales a mi cuerpo Porque estoy sintiendo ese aroma de ti Que me invita a la sello Tenemos planes diferentes Pero tú siempre en mi mente Pues mis venas tan sutilmente Disfrutan tanto quererte Eres tú, eres tú o no ¡Suscríbete al canal!